Les estamos presentando, y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR, 750 AM. Acompáñanos a divulgar las últimas noticias, nacionales e internacionales, que son tendencia actualmente en el Twitter, hoy. Bueno, no hoy específicamente, pero hay un temita que ha sido tendencia en redes sociales durante todos estos días, desde el comienzo de la semana. Ya estamos a miércoles, el día de hoy. Y yo a veces en esta sección, no sé si a Daniel le ocurre igual, pero yo a veces en esta sección, por cierto, Daniel todavía de licencia, hasta nuevo aviso. Está muy ocupado, Daniel. Incluso creo que no ha podido hacer ni el programa en solitario, ni fuera de orden, pero esperamos tenerlo pronto de vuelta acá y en los distintos espacios. Fíjense, yo a veces siento que esta sección podría pecar un poco de farandulerismo, y es algo a lo que soy totalmente ajeno, al punto que no es que me da alergia a mí, sino que es que yo no sé nada de farándula. Yo me pierdo. Yo le perdí la continuidad al mundo del espectáculo venezolano, yo creo que hace más de 10 años. Yo no sé quién es quién, no sé quiénes son los cantantes, no sé quiénes son las modelos, no sé quiénes son los anclas de televisión, no sé quiénes son los locutores. Yo no sé nada de eso. De verdad, yo me perdí ese mundo. Entonces, por una parte, ni me interesa el cotilleo, ni me interesa el, ni lo comprendo, porque estoy, tengo desfase, pues, en cuanto a la información. Porque quizás es porque no me interesa. Y este puede ser un elemento, o el caso del que les voy a comentar, puede ser un caso en el que se podría pecar de farandulerismo, pero es que no es por eso que lo estoy trayendo. Porque aquí hay una lectura profunda que es la que se está perdiendo de vista y que es la que a mí me preocupa, que no es primera vez que la veo y no es primera vez que la comento en este programa. Pero es un caso que abona en el mismo sentido. Me refiero a todo el escándalo de esta muchacha que es medallista olímpica llamada Stephanie Hernández, a quien tampoco conozco. Yo no sé, creo que ella es de BMX, o sea, este tema que ahora fue reciente, que fue recientemente incluido en las olimpiadas como disciplina deportiva, pues, reconocida como deporte olímpico. Porque eso no estaba antes. Y ella creo que ganó medalla y todo, tiene medalla. No sé cuál, porque no he seguido su carrera. Ella hizo unas denuncias, creo que en Twitter o en Instagram, donde ella dice que ella fue un local que tampoco conozco, yo no sé de locales, nunca he sido de discoteca, pero ahora menos. En el este de Caracas hay dos locales mencionados, porque uno se llama Anónimo Restaurante, otro se llama Narciso Bar. Y ella dice que ella la sacaron en pellones, pues, que la expulsaron de ahí, que un vigilante, un guarura, no sé, uno que estaba ahí en la puerta, la agredió, que la discriminaron. Yo no sé si la discriminación que ella argumenta es por motivos raciales, por motivos sexuales, lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Para hacer el cuento corto, ella hace esta denuncia a principios de semana, repito, en redes sociales. Hay un video que uno no sabe muy bien si el video es para defenderla a ella o para inculparla, porque es un video en el que no se ve nada. O sea, se ve que hay una cosa, hay un tema, pero ahí no se ve quién inicia una agresión ni nada. Yo no veo nada, yo vi el video y no comprendo. Tendrían que darme contexto, tendrían que conocer a las personas que están allí para entender. Pero, en todo caso, hay un video de seguridad de las puertas de estos locales donde ella sale. Entonces, se dice que es que le tiraron unas cosas encima, después hay una pelea donde ella responde a la agresión. Pero el problema no es ese. El problema no es ni siquiera lo que a mí me preocupa. Si este es un local caro o es un local barato, si el vigilante es mala sangre o no es mala sangre, si el tipo cree que es del Ku Klux Klan o no es del Ku Klux Klan, es racista. Ese no es el caso acá. El problema es lo que viene después de la denuncia. Y lo que viene después es que sale un tipo que parece que ahora tiene una alarma, o sea, tiene como una batiseñal, ¿no? Tarek Williams se ha convertido como un batifiscal. El tipo está de repente dormido, ¡pah! y lo despiertan. Despiertan. Porque hay un escándalo en Twitter, despiérdate, Tarek Williams se despierta y el tipo procede de una manera tan expedita que da hasta miedo. O sea, yo digo, ¿pero cuándo? O sea, ni en los Estados Unidos. El tipo en horas ya tiene caso armado, tiene investigación hecha y tiene culpables presos. Y ya, ah, bueno, tiene la nota de prensa, hace rueda de prensa, hace de todo. Y el señor Tarek Williams sale a las pocas horas, a las pocas horas, y dice, aquí tengo un tuit. He designado al fiscal 82 nacional en defensa para la mujer para investigar la agresión física contra la medallista olímpica Stephanie Hernández. Por los sucesos, que son los de este restaurante, en las Mercedes, creo que está, fue detenido Robert Ordóñez, quien será imputado por delito de violencia física agravada. Y le pone una foto de espalda al tipo como para estigmatizarlo. Mire, yo repito, yo no sé allí quién fue que abrancó la pelea, yo no conozco a Stephanie, yo no conozco al vigilante. Pero aquí el problema está en la actuación de Tarek Williams Saab y en el contexto que se está creando en las redes sociales. Nosotros estamos asistiendo en Venezuela a un fenómeno muy a nuestro modo, que se está produciendo en todo el mundo. Aquí se habló muchísimo, por lo menos desde 2020, del fenómeno de la cancelación. La cancelación es que, si a ti no te gustaba algo, como ahora tú tienes un megáfono o un muro virtual que es Twitter, y tú tienes cierto nivel de influencia, tú agarras y escribes en Twitter que hay que llevar a la hoguera a tal o a cual, y entonces tú lo pones allí. Lo que sucede es que ese mensaje que tú pones allí, a veces puede quedarse allí o a veces puede trascender. En la mayoría de los países del mundo, las democracias civilizadas, ese mensaje debería quedarse allí y promover alguna reflexión, pues para quien tenga que reflexionar. Pero ese mensaje no se convierte en sustituto de los sistemas de justicia de esos países. ¿A qué estamos asistiendo nosotros en Venezuela? A dos cosas muy importantes. Que es que Twitter se está convirtiendo en el nuevo paredón de fusilamiento judicial de este país, curiosamente en un país que no tiene sistema de justicia. Porque Tarek Wilhensab, al final de cuentas, ni es fiscal, ni hace justicia, ni nada de eso. Tarek Wilhensab es un tipo designado en ese cargo por Maduro para meterle un parapeto de que él es fiscal. Y por supuesto, para perseguir a todo aquel que esté en contra de Maduro. Eso es muy claro. Todo lo contrario, no lo contrario, todo lo adicional a eso que yo les acabo de mencionar, todo eso es accesorio. Tarek Wilhensab allí no está para promover ninguna reforma judicial importante. Tarek Wilhensab ahí no está para que a Venezuela, al final de cada año, se le mejoren los índices de aplicación de justicia que hacen, no sé, organismos internacionales, transparencia, por ejemplo. Porque el ejercicio, hablando de transparencia internacional, de que el ejercicio de la función pública sea más transparente, más pulcro, más democrático, eso es mentira. Tarek Wilhensab no está aquí para eso, no le interesa. En todo caso, si él tiene algún tema de mejorar la imagen de Venezuela, fundamentalmente con fines propagandísticos y fundamentalmente ahora en esta coyuntura, es para meter el paro, o lo era hasta hace pocos meses, de que Venezuela no es tan estado forajido como dice la Corte Penal Internacional, sino que en Venezuela hay sistema de justicia, que usted va a tribunales, y realmente hay unos jueces que lo tratan a ustedes como uno entre más, entre un grupo de venezolanos con igualdad de deberes, igualdad de derechos, eso es mentira. Quien conoce los tribunales venezolanos sabe que eso es mentira. Aquí no existe nada de eso. Bueno, esa es la primera cosa importante. Pero la segunda es que además con esto se está promoviendo, pues la imagen de la normalización de Venezuela, el efecto propagandístico comunicacional, que lo, por cierto, lo empatamos con lo que venía yo comentando en la primera parte. Tarek William Saab está allí para normalizar desde el punto de vista judicial a una Venezuela que no es normal. Vaya usted y dígame, si hoy es miércoles, ayer tuvimos un caso de un muchacho que tiene 23 años y tiene 3 años preso, miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dígame si es normal que un país que se diga que tiene un sistema de justicia realmente efectivo, tiene más de 250 pesos políticos. Allí se cae el argumento. Pero ¿cuál es la idea? La idea es crear una campaña de propaganda donde Venezuela no solo está mejorando económicamente, Maduro no es tan malo, sino que mire cómo funciona la justicia. Que no es justicia. Porque una persona que la pone en presa, así de buenas a primeras, la estigmatizan en redes sociales y prácticamente le dictan sentencia en tiempo real en Twitter, eso no es justicia. Y yo no sé cuál va a ser el destino de este señor, que creo que era el vigilante, el portero del local. No lo conozco. No sé si él fue el que arrancó la agresión o no. Fíjense que no estoy mencionando ni al portero, ni a la supuesta agredida que es esta atleta olímpica. Estoy mencionando es el hecho y las derivaciones del hecho. Y los que se montan sobre la ola del hecho, que son, empezando por todos ellos, Taregui Lanzado. Y después todo el régimen. Entonces, además, esto a mí me... Porque yo siempre ando como viéndole el filón al chavismo, ¿no? De las curiosidades. Esto permite al chavismo, además, montarse en la ola woke, que está prácticamente como la nueva moda del mundo. ¿Qué es la ola woke? ¿Qué es la nueva moda del mundo? Pues la era de las sensibilidades. Yo les he hablado de esto desde el punto de vista del postmodernismo, donde en tiempos postmodernos todos somos frágiles, todos fuimos abusados en la infancia, no es mi caso, sino que estoy hablando en genérico, ¿no? De lo que se dice ahora. Todos tuvimos un trauma porque nos bulearon en la escuela cuando eso me perdonan. Pero a mí también me pegaban carpetazos y me pegaban... Yo no digo que eso sea normal, pero eso ha sido toda la vida, mis hijos queridos. Eso ha sido toda la vida en el colegio. A mí también me dijeron gallos en el colegio. A mí también me dijeron bobos en el colegio. A mí también me pegaban taquitos porque me sentaban... No de primero, yo me sentaba en mis de fila, pero igualito me pegaban los taquitos. Los vagos que se sentaban de último, algunos cayeron en las drogas, otros son unos vagos al día de hoy, pero bueno, eso es la vida de cada quien, cada quien se hace su vida. Eso ha sido toda la vida. Tú le preguntas a tu tío, a tu papá, a tu mamá, toda la vida ha existido eso. Pues no, ahora hay un redescubrimiento de la etapa escolar donde todos fuimos abusados, todos nos sentimos mal en el colegio. Yo me sentí muy mal en bachillerato. Yo quería dejar el colegio en alguna época. Menos mal que no lo hice, porque sería un vago el día de hoy. Pero el caso es que eso no es una moda venezolana. Eso es en todo el mundo. Porque bueno, no sé si los nuevos avances en la psicología social o no sé. y el nuevo eje cartesiano de los partidos políticos te dictan que tú tienes que meterte dentro de la onda woke. Woke es que o me desperté y vi que había sido mi vida un infierno. Eso es lo que rige la agenda del Partido Demócrata en los Estados Unidos en estos momentos. Eso es lo que rige las agendas de los partidos europeos, incluso algunos que se dicen de derecha. Y es la nueva agenda de la izquierda americana, completa, la latina y la norteamericana. Esa es la agenda. La agenda ya no es la lucha de clase. La agenda ahora es esa. Todos hemos sido maltratados. La mujer sobre todo ha sido maltratada. Además, déle aborto libre a la mujer que si la mujer se quiere sacar un muchacho teniendo ocho meses de embarazo que se lo saque. Ella tiene derecho a decidir ser libre de su cuerpo. Esa es la agenda. Bueno, frente a eso, fíjense lo curioso que es que el chavismo se va a montar sobre esa ola. Y se va a montar pues aprovechándolo completico, se va a montar sobre el tema de que ellos tienen sistema de justicia, ellos reconocen los derechos de los vulnerables, de los desvalidos, que en este caso son las víctimas de este tipo de abusos, de discriminaciones, que ellos están en contra de la discriminación y que ellos son pues prácticamente unos niños de pecho. O sea, que ellos no han hecho nada. Ellos son defensores de los vulnerables. Eso es lo curioso en todo caso. ¿Qué es lo preocupante? Vamos a ir al corte comercial y continúo con esto porque es muy preocupante porque esto no se queda en el caso del chavismo. En Estados Unidos, bueno, imagínense, o en Canadá que se dicen, bueno, son democracias totalitarias ahora, porque por ejemplo con el tema de que tú tienes que ser políticamente correcto, te anulan en las redes sociales, te cierran la cuenta, lo que sea. Pero es que en Venezuela es peor. En Venezuela, en Estados Unidos, en Canadá, por lo menos se parece que hay una democracia y unos gobernantes que tienen que ir a elecciones. En Venezuela no. Entonces esto es más peligroso en Venezuela. Pero les cuento porque a la vuelta del corte. Ya venimos. MSR se está presentando a Lara y Hernández en Y así nos va por sus 750 Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR siete cinco cero la radio que se ve a tuplata punto com punto B la cuarta no lo no lo no lo